Claro, y ahí viene Mbappé que amaga puerta del área. Tocó para Hernández, devuelve para Mbappé. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Francia! Mbappé arrancó por izquierda a Hernández, tocando con Mbappé. Mbappé lo esperó, devolvió hasta el fondo. Fue Hernández que jugó atrás para Mbappé. Y este de pierna derecha, cruzado. Definió para vencer la resistencia de Schmeichel. Pasa a ganar Francia. Minuto 16. Kylian Mbappé, Francia 1. Dinamarca 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Como en el primer tiempo, después de un arranque de Dinamarca, más que el endón, por decirlo de alguna forma, Francia se había ido acomodando. Esta vez se acomodó más rápido. Iban apenas 15 minutos. Jugadón de Mbappé y Hernández. Pared hermosa para poner el primero. Alvarito Duda de la posición. A mí me da la sensación que Hernández pica de atrás y que está habilitado para asistir a Mbappé que define la pared que tiró con su compañero. Choca las manos Mbappé con Griezmann. Casi que no lo grita la Tortuga Ninja. Gana Francia 1 a 0. De Jams aprovecha para realizar la primera variante. Se retira del campo de juego Olivier Giroud. El goleador histórico que tiene junto a Terry Enrico en 51 tantos. Ingresa con la número 26, el hijo de Lilian. Con la 26 va Marcos Turama a la cancha. Gol de Mbappé está ganando Francia 1 a 0. Viene Dinamarca al centro. Gol de Dinamarca. Christensen fue a buscar la segunda pelota al centro desde la derecha. Ganó en el primer escalón el número 23. Heiber y apareció por el segundo palo. Christensen para meter el cabezazo y empatar el partido. 22 para 23. Está en 1 a 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Qué cabezazo, decía Alvarito la segunda pelota. Efectivamente. Primero la peinaron, la bajaron al área chica y después entró. Pero con un cabezazo, con una fuerza tipo chumbazo con el pie. Sacó el zaguero danés para ponerse en partido. No pudo ni pasar cerca, Loris, del chumbazo con la cabeza del danés. Está empatado el partido. Está tablas. Nos quedan 20 minutos que prometen ser hermosos. Y apareció el zaguero del Barcelona. El mejor jugador de Dinamarca en el partido pasado ante Túnez. Apareció Christensen. Chumbazo con la cabeza. Empata el partido. Va sacando la pelota en el fondo. Francia tocando Upamecano para Hernández. Hernández va por izquierda. 1 a 1 el partido. Pide Mbappé. La pelota viene para el número 8, Chumení. Chumení toca en corto. Entrega para Upamecano. Cruza la pelota para Konaté. Konaté la abre por derecha para Koundé. Koundé viene a la mitad del terreno. Frena Koundé. La tira larga. Pica bien Koundé. Por el medio llega Turán. La pelota la tiene Koundé. Koundé para Griezmann. Se acomodó. Mandó el centro cerrado. Gol. Gol. De Francia Mbappé. Mbappé. El centro cerrado. Para mí dudó el arquero. Y fue fatal. Apareció por el segundo. Palo. Otra vez Mbappé. Y empujó la pelota para poner a Francia otra vez arriba. Dos de Mbappé. Francia dos. Dinamarca uno. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Y apareció Griezmann que no había tenido una gran participación en el partido. Pero le puso esta bocha a la cabeza a Mbappé. Para dar vuelta a un partido que empezaba a complicarse. El campeón del mundo dice sí. Acá estamos. Y se mete de cabeza en los octavos de final. Y si el VAR lo convalida. Decimocuarto gol de Mbappé. En sus últimos doce partidos con la selección francesa. Apareció por atrás de todos. Y pone el dos a uno. ¿Con qué? Vaya uno a saber. Con el muslo. Con lo que cada uno interprete. A lo David Terence. Aquella vez en la línea. Bueno. Así apareció Mbappé. No sé si con eso se puede marcar un gol. Se puede. Se puede. Y gana Francia dos a uno. Jugar. Vaya uno a mira. Para ver. No sé si con el aire Gracias por ver el video.